O sea, yo en este momento tengo un proyecto precioso que es hacer las... ¿Podría hacer las cosas? Vale, precisamente quería hablaros de lo que decís, del cash, del dinero en el bolsillo, porque hemos visto cómo se enfrenta a uno cuando tiene mucho, pero no puede tocar nada de eso que tiene prácticamente, no puede vivir con todo ese dinero en la cuenta corriente. Pues con muchas... A mí me gustaría hablar, Alberto, de eso que hemos apuntado hace un momento, que pasa cuando se sube muy arriba, más dura será la caída. Bueno, a ver, ¿y tú has felicito a tu madre ya? No, mamá, felicidades, me ha llamado ella y yo pienso, ¿por qué me llama? Estaba enfrascada en el guión del programa. Madre mía, yo a primera hora, pero bueno. ¿Pero cuántas madres hay? Porque pensamos que hay una sola madre, pero en estos tiempos es complejo de definir. Es verdad, porque fíjate, la cosa ha cambiado. Hemos encontrado, hemos pensado sobre el tema y hemos encontrado de todo. Pues están las madres, las casadas, las madrastras, separadas, solteras, novias de papá, papás que hacen también de mamás. Está la cosa, vamos, solo por encima les digo eso, ¿eh? En fin, ¿que madre no es más que una? No sé. Bueno, y en un día tan señalado como este, hay una madre que hoy no puede disfrutar de la compañía de sus hijos. Hablamos de Ruth Ortiz, la madre de los no-diños desaparecidos en Córdoba hace siete meses. Sus palabras esta mañana han sido claras y directas. Ha acusado al padre de haber asesinado a los niños y de ocultarlos en algún lugar. Y peregrinaciones igual de multitudinarias, con fines bien distintos, eso sí, se viven este fin de semana en el Escorial, en Madrid. En 1981, hace 30 años, la Virgen de los Dolores se aparecía a una mujer de la zona, a Paro Cuevas, y casi tres décadas después, el ayuntamiento ha confirmado que estudia la solicitud de edificación de una capilla. ¿Esto es negocio o es cuestión de fe también? Pues la de la Escorial es la última de una larga lista de supuestas apariciones marianas que han llenado de peregrinos los rincones más curiosos y, casualmente, Alberto, bellos de nuestro país. Curiosamente, María, pues para repasar esta lista y para reconocer los destinos más fiables de paso, hemos pedido ayuda a Petita de Rubinajo. Bueno, y a caballo, en coche, a pie, como quieran, llegan las nueve sal al altar y entramos los demás oficialmente en el mes de la BBC. Bodas, bautizos y comuniones. Así que, si ustedes tienen cualquiera de estas ceremonias a la vista, quédense ahí pegados a la pantalla, porque el siguiente vídeo viene cargado de sugerencias para vestirse y también, ¿han pensado ustedes cuánto les cuesta acudir como invitados a una boda? Pues vean. ¡Ay, qué calor! Después del marmitaco, más calor todavía. Yoga a 40 grados. ¡Madre mía! Es la premisa fundamental del Big Grand Yoga, una disciplina que cada vez practica más gente en España. Mi amigo Guillón lo hace y dice que es maravilloso, pero bueno. Bueno, dicen que ayuda a equilibrar el cuerpo y la mente y a sentirnos más sanos y mucho más felices. Así que nosotros, con curiosidad, nos hemos colado en el campeonato de España y ahí hemos hablado con la actriz Natalia Millán sobre esta nueva disciplina. Hacer ejercicio. Quiso ser médico y menos mal que no lo fue, porque si no nos hubiéramos perdido a un gran intérprete. Diez años de carrera, de Manu Tenorio. Pero bueno, también estamos muy satisfechos y con muchísimas ganas, porque creo que es un disco muy completo, que hemos hecho una producción muy... ...de casa, de vacaciones, en momentos libres. O uno cuando compone se encierra, se pone un horario y es como un trabajador que dedica X horas al día a su trabajo. Bueno, yo la parte... El sello de 100% Tenorio. Han pasado 10 años de carrera. Manu es cierto que durante este tiempo ha crecido como artista y yo creo que en el disco también se nota. Y también se vio el vídeo... Bueno, bueno, que... ¿Te calmas con los años? Realmente había una emoción. ¿Una persona observadora? Yo creo que sí. ¿Y crees que conoces bien realmente a tus amigos? Yo espero que sí. Chan, chan, chan. Para casarte, yo creo que lo hace esperar para tenerle ahí, ¿sabes? Sí, para mantener el suspense. Efectivamente, parte del éxito puede... Pero sí, la verdad, y después esta tarde también la llamé. Queremos recordar unas palabras, recuperarlas de la memoria. Vamos a ver. ...nos han dejado de trabajar y precisamente... ...elegio para nosotros, ¿eh? ¿Puedo pedir? Claro que sí. Manu, puedo pedir. Dime, cariño, lo que tú quieras. El disco es un tema, por ejemplo, ni frío ni calor. Fantástico, ¿eh? Vamos a aplaudirte. Gracias, bien. Aguantamos la ficha, que está muy bien, Manu. Enhorabuena, ¿eh? Por ese disco. Escucha. Es más, nos toca pedirte un favor incluso, ¿eh? Además. Tenemos aquí en el plato, vamos a abusar un poco de ti. Compañero tuyo, Operación Triunfo. ¿Ah, sí? Sí, a Manu Carrasco. Ahora veremos por qué hablamos de él. Muy bien. ¿Qué dirías de Manu Carrasco? A ver a... A cámara. ¿A qué cámara? Más protagonistas de este día. Malena Costa pone una sonrisa así a la Operación Bikini. Acaba de confirmar, por cierto, que tiene novio Mario Suárez, el futbolista del Atlético de Madrid. Y nosotros hemos pasado una tarde con ella buscando trajes de baño. Los que va a lucir seguro en Mallorca o en Ibiza este verano, con su nuevo amor, claro. Y en esta casa estamos contentos porque el martes a las 5 y cuarto comienza una nueva serie aquí en Televisión Española. A él le van a conocer porque era el galán en Luna Nueva, en Eva Luna, mejor. Me acabo yo inventándome los títulos. Pues bien, ahora será un capataz conquistador, por supuesto, en Corazón Apasionado. Lo que tampoco pueden perderse es un hecho insólito. Va a ocurrir en junio. Atentos, porque en la edición británica de la revista de moda, él va a parecer un hombre en portada, no es algo tan habitual, Alberto, un hombre que además es un deportista. Claro que los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina. Claro, es deportista, es británico y además es todo un icono de moda. Hablamos de David Beckham, pionero en esto de posar para las cámaras como modelo, pero no el único futbolista que lo ha hecho. Estaba yo pensando que lo que le faltaba ya a Beckham es protagonizar, pero una película. ¿Tú cómo lo ves como actor? Yo lo veo posible. Con ella, otra gran actriz. Estoy seguro de que si no lo hacen los Beckham es porque no quieren, porque ofertas seguro no les faltan. Pero bueno, hablando de películas, hoy tenemos en la 1 película de la semana, thriller policíaco con Robert De Niro y Al Pacino. Menudo duro de actores. Grande, inmenso. Es una película en la que obviamente sobran las emociones y a lo mejor hay demasiadas balas. Juzgan ustedes mismos. Ya nos gustaría que duro ahora más esta semana, pero no se acaba. Aquí termina una semana llena de imágenes insólitas. Vamos, por ejemplo, Cayetano Martínez de Irujo domando elefantes. La estatua de Colón en Barcelona con seis turistas atrapados en su interior. La diosa Cibeles con bufana del Real Madrid y además se la puso Casillas, o sea que fenomenal. Se responda otra vez. Parece un concurso, es verdad. ¿Qué me dices de esa bóveda de una capilla pintada además por grafiteros por encargo de un cura? Pues maravilloso. Como decía María, una semana absolutamente insólita. Mañana más, que empieza la otra y habrá más gente, por supuesto. Adiós. Adiós.